Vos, que amabas a Dante y a Virgilio con júbilo infinito, le cantaste a mi Buenos Aires y la fundaste en tu barrio, Palermo, domicilio fraguado genialmente por tu verso, que celebro y canto desde mi villaluro, viejo suburbio de la orilla del Maldonado, mítico universo de poetas, fabuladores de historias que de algún modo son ciertas, como esa de la luna o esa otra que atraviesa la acueronte. No todas son victorias de la muerte, porque no todo es olvido, Vos, de mi Buenos Aires, no te has ido.